¿Cómo están? Vamos a hacer el ejercicio número 6. Aplique el teorema de Roche-Frobenius en los siguientes sistemas y clasifique. ¿Cuál será el teorema de Roche-Frobenius? Veamos. Bueno, teorema de Roche-Frobenius. Sea S un sistema de M ecuaciones lineales con N incógnitas, además sean A la matriz de S y A sub M su matriz ampliada, entonces, si el rango de la matriz ampliada es distinto del rango de la matriz del sistema, esto es equivalente a decir que el sistema es incompatible. Si el rango de la matriz ampliada es igual al rango de la matriz del sistema y es igual a N, que sería el número de incógnitas, esto es lo mismo que el sistema es compatible indeterminado. Si el rango de la matriz ampliada es igual al rango de la matriz del sistema y esto es menor al número de incógnitas, esto quiere decir que el sistema es compatible indeterminado. Entonces, mirando el rango, fíjense, tanto de la matriz del sistema como de la matriz ampliada y considerando el número de ecuaciones, podemos clasificar y podemos identificar si el sistema tiene solución, no tiene solución o tiene infinita solución. Entonces, tenemos el ejercicio 6 que nos pedía que apliquemos dicho teorema y lo clasifiquemos a los sistemas correspondientes. Veamos el inciso I. Tenemos este sistema, ojo que tenemos, tres ecuaciones y cuántas variables ven ustedes, fíjense, está X, Y, Z y T. Cuatro incógnitas. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, en este caso, fíjense, lo que tenemos que hacer con el método de reducción de Gauss es triangularizar o escalonar la matriz. En este caso, la matriz de coeficientes, como es una matriz rectangular. Entonces, lo que vamos a hacer es escalonar la matriz. Teníamos que hacer cero estos elementos. Noten que luego de aplicar operaciones elementales, lo hemos logrado. Bueno, una vez que hemos escalonado la matriz, identifiquemos cuál es el rango de la matriz del sistema, cuál es el rango de la matriz ampliada y recordemos cuál es el número de incógnitas. Bueno. Entonces, no voy a explicar esto de aplicar las operaciones elementales porque, bueno, ya hemos visto varios ejercicios. Bueno, entonces, nosotros ya hemos escalonado la matriz y ahora la intención es ver cuánto es el rango. Acuérdense que el rango era el número de filas no nulas luego de haber triangularizado o bien escalonado la matriz. ¿Cuál es el rango de A? Acuérdense que A involucra a la matriz del sistema que son los numeritos que acompañan a cada una de las variables, la matriz de coeficiente. Entonces, sería la matriz sin considerar esta columna. Entonces, por eso fíjense que yo acá les puse una llavecita. El rango de A. Bueno, ¿cuántas filas no nulas tenemos? Tres. ¿Cuál es el rango de la matriz ampliada? Sería de toda la matriz. El número de filas no nulas luego de haber triangularizado o bien escalonado la matriz, en este caso, ¿cuánto sería? También es tres. Bueno, N. ¿Qué es N? Es el número de incógnitas. ¿Cuántas incógnitas teníamos? Teníamos X, Y, Z y T. ¿Cuántas cuentan? Cuatro. Entonces, N es igual a cuatro. Entonces, noten que el rango de la matriz ampliada y el rango, perdón, rango de A, que es la matriz del sistema, y el rango de la matriz ampliada es el mismo, es tres. Pero, ¿cómo es en relación al número de incógnitas? Es menor. Entonces, si vamos al teorema que nos decía, si el rango de la matriz ampliada es igual al rango de la matriz del sistema y es menor que N, este sistema es compatible indeterminado. Entonces, acá podemos concluir que el sistema es compatible indeterminado. O sea, que tiene infinitas soluciones. Sigamos. El segundo inciso, ¿qué nos dice? Bueno, tenemos este sistema. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos una, dos, tres. Tres incógnitas, que serían X, Y y Z. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Tres ecuaciones. Muy bien. Entonces, tenemos el sistema, el mismo está ordenado, podemos armar la matriz ampliada para poder aplicar el método de Gauss. La idea es que el pivot sea uno menos uno, pero acá nos aparece un dos. Podríamos multiplicar por un medio a toda la fila, a toda la primera fila, o si no, intercambiamos la fila uno con la fila dos, que eso es lo que hicimos acá. Y luego vamos a multiplicar por menos dos a la fila uno y le sumo a la fila dos. El objetivo es hacer cero este elemento. Y voy a multiplicar por menos cinco a la fila uno y le sumo a la fila tres para obtener la nueva tercera fila. Noten que la idea es triangularizar la matriz de coeficiente. Entonces, tengo que hacer cero estos elementos. Bueno, entonces, aplicando estas operaciones elementales, fíjense que ya logré hacer cero estos elementos de la primera columna. Me faltaría hacer cero este once. Entonces, lo que voy a hacer es tomar como pivota el elemento que se ubica en la segunda fila, la segunda columna, es menos uno. Y voy a multiplicar por once entonces a la segunda fila y le sumo a la fila tres para obtener la nueva tercera fila. Y habiendo hecho esto, noten que ya hemos logrado hacer cero estos elementos de la matriz. Ahora bien, ¿qué teníamos que considerar? Esto es la matriz A y toda la matriz es la matriz ampliada. Esta era la matriz del sistema. Bueno, ¿cuál es el rango de la matriz A? O sea, el número de filas no nulas luego de haber triangularizado bien escalonado la matriz. ¿Cuántas filas no nulas tengo? Bueno, en este caso, tengo tres filas no nulas. ¿Cuál es el rango de la matriz ampliada? También es tres. ¿Cuál es el número de incógnitas? Habíamos dicho que hace rato que eran X y Z. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tres. En este caso, tenemos que el rango de la matriz ampliada, del rango de la matriz del sistema es tres y eso es lo mismo que el rango de la matriz ampliada que también es tres. ¿Cuánto es el número de incógnitas? Tres. O sea, es igual el rango de la matriz del sistema, el rango de la matriz ampliada y el número de incógnitas. ¿Cómo es el sistema de acuerdo al teorema? Entonces, nos dice que el sistema es compatible determinado, o sea, tiene una única solución. Bueno, con esto terminamos.